Hola, mi nombre es Elena. Gracias por su interés y les deseo una buena visita. Muchas veces, existe la necesidad de desarrollar la misma aplicación en diferentes lenguajes, para facilitar su uso por parte del usuario final. Sin embargo, no es necesario generar varias copias de la misma aplicación, y luego proceder con la traducción de cada una de ellas. Mediante la herramienta Multilanguage Editor, es posible dotar a una sola aplicación de soporte multilingüe, y luego asociarlas hasta un máximo de 10 idiomas. En la carpeta Configuración, seleccionamos Multilingüa. Cada idioma está representado por una columna. Es posible importar y exportar idiomas, también en formato CSV, para ser traducido. Renombramos nuestras columnas con el nombre del idioma deseado. Exportamos la columna de idioma inglés. Después de traducir los textos, podemos importar el idioma inglés nuevamente. Podemos añadir nuevos idiomas hasta un máximo de 10. En opciones, configuramos ahora el idioma base, en el que se iniciará la aplicación. Ahora, ejecutemos nuestra aplicación. Vamos a iniciar sesión. En el menú de Supervisión, en Idioma, podemos elegir el idioma a utilizar. Los textos del proyecto, se actualizan automáticamente con el idioma elegido. También es posible cambiar el idioma durante la ejecución de la aplicación, si se muestra la toolbar, mediante el botón relativo. O usando la función apropiada, SetCurrentLanguage, en el código CodeBuilder, que profundizaremos en el tutorial dedicado. Gracias por tu atención. Para obtener más información, lo invito a navegar por nuestro sitio o enviarnos un correo electrónico. Hasta el próximo tutorial, que tengas un buen día.